Vámonos que no nos ven, vamos a disimular Coge las cosas sin que te vean, sin que lo puedan imaginar Tú ya sabías que era un poco singular Y aún así te atreves a pasarte a por mí Todavía queda tiempo y alguna canción No te vayas a casa aún, piénsatelo ¿Quién sabe qué portal apagará este calentón? A las tres de la mañana cuando se cierre el globo Y en el fondo no lo podemos asumir Falta poco para acabar este abril Y que tú te vuelvas a alargar otra vez Y que tú me líes de nuevo sin querer Vámonos que no nos ven Hoy no hay que pedir perdón No sé si volverá a pasar Si así será mejor Y si no te vuelvo a ver Sálvate que estás a tiempo Que ha llegado el momento De no verte nunca más Así en el fondo No lo podemos asumir Falta poco Para acabar este abril Y que tú te vuelvas a alargar otra vez Y que tú me líes de nuevo sin querer Y que tú me líes de nuevo sin querer Y que tú me líes de nuevo sin querer Y que tú me líes de nuevo sin querer Y que tú me líes de nuevo sin querer Gracias.